Ya estamos de vuelta en los rigueros, Juan Carlos Perrero está hoy con nosotros y Flipi trae, por lo que veo, hay una mampara de seguridad, lo cual quiere decir que es peligroso lo que vamos a hacer. Hoy va a hablar algo de peligro, pero tranquilo porque la competición ha terminado. Entonces lo que tenemos hoy amigos, lo que tenemos aquí es una cámara que nos han dejado los ingenieros de Álava, o los ingenieros Álava porque no viene el prefijo, y entonces lo que tenemos es una cámara súper lenta, entonces lo que vamos a hacer, vamos a provocar diferentes explosiones con esta cora que tenemos aquí con sodio, con harina y con la yenga, y entonces la veremos a 500 fotografías por segundo. 500 por segundo. Entonces vamos a verlo realmente, lo que sucede que el ojo humano no puede llegar a ver, y son imágenes muy espectaculares. Guantes, vamos a protegernos un poco. Y entonces ahora vamos a empezar con el sodio, vamos a empezar con el sodio, el sodio lo vamos a mezclar con el agua, y lo que va a ocurrir va a ser que si van a mezclar las partículas del sodio con el agua, producirán hidrógeno y el hidrógeno es altamente combustible. Entonces va a provocar una explosión que hay que tener mucho cuidado porque una vez que estalle sigue provocando mal. ¿Qué? Mal, mal. Sigue provocando mal, a ver, pues iros, iros... A ver, echa un poco de sodio. Sí, sí, iros lejos. Vamos a ver. Aquí, hecha sodio. Pues te he cubierto, Ferrero. Ya veréis las imágenes que quedan que son muy espectaculares. Vamos a verlo realmente, es decir, el ojo humano puede llegar a ver hasta 25 fotografías por segundo. Esto lo vamos a ver a 500. ¿Preparados? El hombre de negro quema hormigas con una lupa por la noche. Va, ¿eh? ¿Menos? El hombre de negro juega de sondites con pilares. Venga, echa eso. ¡Echa eso! ¡Todas! ¡Echa eso! Ahí va, venga, lo has hecho con crispy. Ahí abre. Madre mía. Y ahora tendrán que empezar a producir todas las explosiones. Son dos pelotitas ardiendo. ¡Ay, bolsa! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué súper lenta! Es que yo creo que se ha salido, ¿no? ¡Ha roto! Sí, se ha roto. Se ha roto. Lo que se está quemando es el plástico. ¡Ah! Bueno, esto no es nada, ¿no? Juan Carlos se ha parecido. Fíjate, es valenciano, tío. Vamos a ver la repetición. Acábala súper lenta. Sí, sí, vamos a verlo. Vamos a verla. Ahí está, fíjate. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guayitas la muerte y la destrucción! El hombre de negro no usa microscopios. Bueno, este es un petáculo de mecha rápida. ¿Para ti? Venga. ¿Vale? Vale. Venga. Ahora la idea... ¿Qué haces, típico? O sea, también tengo clines. El hombre de negro tiene un móvil doce. La harina. Vamos a ver, es decir, esta es muy disuelta y entonces cuando al mecharla en pedazos, saltará en pedazos y vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo se mancha todo. A ver, esta es de mecha rápida, ¿vale? Juan Carlos, ¿sabes lo que significa? Oye, de mecha rápida. Vamos, como que no tiene mecha. ¿Y tan rápida? ¿Colocao? Este es el bueno. Pero Pablo es valenciano, Pablo, ese si hace falta lo masca, ¿sabes? Que le da igual. Vale, este es el bueno, es darle y vete porque me ha echado. Ahí está, Juan Carlos Ferrero. Vamos, oye. Vamos. Sin miedo. ¡Vale! Vamos allá. Vamos a verlo a cámara súper lenta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mal! Flippy ahí, Flippy, ahora ahí. Perfecto. ¿Y ahora? Y ahora lo vamos a hacer con la yenga. Y esto tiene que ver mucho con el coincidente de enrozamiento. ¡Oh! ¡Maravilla! Vamos a ver qué tal la repetición esta vez. Ahí sale. ¡Guau! ¡Bueno, pero, pero, pero! Vamos a meterle un petardo ahora, Pablo. ¿Y ahora? Vamos a meterle un petardo de mecha rápido y con mucha potencia. Un verdadero trueno valenciano de los Peñarrochas. Bueno, esta vez, esta vez, esta vez sí, Juan Carlos, este es de los nuestros, de los valencianos. ¿Estamos preparados? ¡Venga, Poblín! ¡Adem, anem, anem! ¡No! ¡No ha podido! ¡No ha podido! ¡No ha podido! ¡No ha podido! ¡Mételo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¿No quedan más gordos? ¡Aquí está el otro gordo que queda! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buen petardo! Pero los figueros les garantizan que los petardos estén más del tercero normal. ¡Lo figueros no van a necesitar más! ¡Giro! ¡Vamos! ¡En el origen de su plantación tenemos que los líquidos contra los desnacionales! ¡Esto es lo que sale de esta! ¡No quiero no van a necesitar más! ¡Aguante cuando lo vienes los dos! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está volviendo la cámara súper lenta esta vez sí! ¡Wow! ¡Hola! ¡Síguete! ¡Mira, mira, mira! ¡Es espectacular! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias, Rippy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahora guitarra no se esto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.